En Guasave, el inicio del 2024 ha estado marcado por la problemática de la migración de jornaleros agrícolas al municipio en busca de trabajo, recientemente la del transporte de personal al campo, un tema en el que agricultores, contratistas, jornaleros y la autoridad se han visto en medio del huracán. Y es que este año las irregularidades en unidades del traslado de personal al campo han sido más que evidentes en las que se ha detectado a menores de edad siendo trasladados a campos agrícolas. Según información de la Federación Estatal del Transporte, parte del problema radica en que trabajadores del campo tardan aproximadamente hasta 16 horas en recoger de las guarderías a sus hijos a causa de los traslados. Ante la problemática, el municipio conformó dos guarderías para evitar que jornaleros lleven a sus hijos al campo, una en la sindicatura de Juan José Ríos y la otra en Ruiz Cortines, con capacidad de albergar alrededor de 200 niños. No obstante, durante el mes de febrero, la Delegación del Trabajo y Previsión Social en 82 inspecciones detectó 12 menores laborando en campos agrícolas y se implementaron multas por encima de los 7 millones de pesos. Ante esto, el pasado 21 de febrero, autoridades de la Dirección del Trabajo, Transporte del Estado y dirigentes de cuatro alianzas del transporte sostuvieron una reunión con la finalidad de solucionar los problemas. Sin embargo, se dio a conocer que de 700 niños detectados en Ruiz Cortines solo acuden en promedio 65 y se han llegado a registrar 120. Ruiz Cortines tenemos un censo de cerca de 700 infantes porque nada más tenemos 65 niños en la guardería o que han rolado alrededor de 120 niños en total. Entonces, ¿dónde están los otros niños? Que no seamos omisos en el sentido de que pudiera estarse trasladando niños al campo y que no los estamos deteniendo. Por otra parte, cabe señalar que a la fecha han ocurrido dos accidentes de tránsito relacionados con el transporte de personal al campo, ninguno de ellos sin consecuencias fatales. No obstante, el pasado 13 de febrero, una unidad se accidentó tras caer al Canal Alto en Juan José Ríos, presuntamente al fallar los frenos, en donde se registraron 22 personas lesionadas sin consecuencias graves. Arnoldo Armenta Morales, productor artícola de la región, mencionó que la problemática que rodea a jornaleros agrícolas viene de muchos años atrás. No obstante, es injusto que siempre se quiera responsabilizar a los productores de todas las problemáticas que se presentan en el campo. Para Meganoticias, Luis Ernesto Mejía.